Romaric, la pelota para Orbaez. Orbaez, ojo que quiere coger ahora la contra. El Atleti tiene que salir Palo. Palo la pone en raso. Que pase de Palo para Capel. Para empezar la jugada. Capel que vuelve al área del Atleti. Ahí tiene que ocurrir todo ahora para el Sevilla. La pone... ¡El remate fuera! Esquilachi se la quitó a Canuté. La jugada de Capel, banda derecha. Pasa en carrera, marca de la casa. A punto de marcar el Sevilla. Antes me estabas preguntando por qué el cambio y es también... Se marcha Romaric, entra Duscher. Romaric por Duscher. Fíjate que él hace la jugada en lo bien que él es. Que es una de sus virtudes, Palo, como un portero de estos modernos. Sale, roba e inicia en la jugada. Y la verdad es que la ha tenido el Sevilla. Sí, no. Malo Molina. Entra Duscher, tercer y último cambio del equipo de Jiménez. Sí, sobre todo para tratar de dar frescura. La otra posibilidad sería Conco. Evidentemente Duscher puede tener más posibilidades de llegar a la portería contraria. Tiene más oficio. Y también, bueno, pues es de lo que se va a tratar. También de poner un poco de cordura en el centro del campo. Tratar de elaborar. Dado que a pesar de la preciosa jugada que vimos ya hace mucho tiempo, poco más se ha vuelto a ver. No va más ya para el Sevilla. Todo lo ha puesto en el campo. Balón para Canuté. Canuté con Capel. El rechazo entre Morevieta ahora y Coiquili. El Atleti no quiere saber nada del balón. El Sevilla además ahora va a tener la tentación que tiene su lógica de buscar. Sí, yo creo que el Atleti le quedan dos cambios. Y Caparros obviamente los agotará conforme se acerquen los minutos finales. Ahí está Gurpe preparado para salir. A su derecha Luis de la Fuente. Ex sevillista también, por cierto, el de Aro. Y gran extraordinario lateral izquierdo en la época de la Gabarra. Hay una relación estrecha entre Sevilla y Atleti. Ahí está Javi Martínez. Se marcha Javi Martínez. Es un león. Ahora cuando... Evidentemente Susana se ha acalambrado. Samamés creo que en pie debería de ser así y lo va a ser para despedir a Javi. Vamos a escuchar el ambientazo de la Catedral del Fútbol. Veinte añitos, ¿eh? A veces no nos damos cuenta de la madurez que muestra este chico. Es lo que ha corrido este tipo hoy. Tremendo, tremendo. Lo de Javi es tremendo. Y sale Gurpe que es santo de la devoción de la casa. Y no le quiere a la Gurpe que con el calvario que ha pasado el chaval. Por eso. Ahí está es de la Gurpe que por Javi Martínez. De corte muy distinto. ¿Tú crees que le echará casta a Gurpe en estos minutos? No, no tiene por qué. No tiene pinta, ¿no? No, 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 creo, no. Bueno, evidentemente hemos visto acalambrado más que acalambrado a Javi Martínez. Era un cambio más que necesario. Absoluto, absoluto. Evidentemente cuando te pasa factura, eso en chavales, a pesar de 20 años y dada la juventud, el esfuerzo que han realizado a lo largo del partido empieza a pasar factura. Sí, pero el despliegue con la juventud es mayor precisamente porque es una característica de esa condición, ¿no? Pero es un chico que lleva dos, tres años en primera división. Vino, llegó con 17 años al Atleti. Un gran fichaje en su día. Bueno, pues con el fúgel de Iruña. En el campo quedan 11 más lo que quiera añadir el colegiado Mejuto González. La pelota que se pierde el Sevilla. Va a sacar ahí Capel. Capel tiene delante. Ahora para que ejecute el saque Coikili en el lateral zurdo. Balón para Yeste. Con Mosquera se va Yeste. Se zafó el de Basauri. Le metió la bota a Kivaldo. Ahí está Yeste. Ayuda también Capel. No evita que salga. Sacará la Trepi. Y saca la posesión. ¿Y segundos qué pasa? Y amigo mío, cuando tienes control de pelota, dominio y talento, ¿cómo agradeces que esos jugadores te esconden la pelota? Saca la pelota a línea de fondo. Viene a pelear la Mosquera. Mosquera con Capel. Al final se cayó Llorente. La llegó a tocar el Riojano. Balón que saca ya el Sevilla. En la temporada 87-88 se enfrentaron los filiales en Copa. Y pasó el Bilbao a Trepi. Balón de Dusser. Dusser por Pietro. Pietro para arriba. No saqué más estadísticas de esas, dicen los sevillistas. Por favor. Ahí está Navarro. Navarro con John Vélez. Cae John Vélez. Le caen cosas a Navarro. Sacará el Atleti la falta. Ahí te quiero ver. Goleadores de los filiales. Sí, cae el agua. No te explicaba antes, Susana, lo que es el agua de Bilbao. Lo tenemos pendiente. Madre mía. Me lo tenías que haber contado antes, Pachi. Bueno, pues luego te da... Es champán, ya te lo digo ya. Cuando ya ha pasado, no. Cuando ya ha pasado, no. Ya tenéis el remedio, ¿eh? Me dice por la tarde, Paraguas. Digo, no. Me dice, Esteba, Paraguas. Digo, no. Chubasquero y cerrado. Chubasquero y cerrado. Y cerrado las mangas y cerrado también la capucha. Ahí está. No te he hecho caso, Esteba. No te he hecho caso. No sabía. Y los que ves con Paraguas es que no son de Bilbao, ¿eh? Balón arriba. Ahí está Canuté. Canuté se quiere marchar. Tiene por delante a Capel. Ha habido falta. La saca rápido, pero abre los brazos a ver quién me ayuda. Finalmente aparece el argentino Duser. Duser para Capel. Capel para Canuté. Canuté con K de Killer. Toca para Duser. Ayuda bien John Vélez. Balón ahí a la derecha. Sale Gurpegui. Toca otra vez para John Vélez. Se va John Vélez para arriba. Solo. Solo contra el peligro. Ahí John Vélez. John Vélez con Prieto. Ayuda Renato. Balón para el Sevilla. Así parecía más frescura nuevamente la de John Vélez que la de los defensores sevillistas. Pero qué buenas y qué oportunas han sido las ayudas para tratar de quitarle el balón. Qué paradójico y qué curioso es el ser humano. Que yo os confieso una cosa. Ahora conforme se acercan los minutos finales con un marcador teóricamente más holgado. Es cuando empiezo a entrar en trance. Y cuando empiezo a uno a estar nervioso, consciente de la dimensión de lo que está viviendo. Ahora, ¿no? Es como cuando se acercan las campanadas y dices que se acercan. Bueno, todavía queda. Pero queda mucho. Y hay que respetar siempre. Y el buen lugar para confesarse la catedral del fútbol. Sam Mames. Penota a la izquierda. Ahí la va a poner Navarro. Rosca para Canuté. Canuté que se llevó a Morevieta por delante. A cada falta de balón dividido en altura. Está siendo siempre el mismo resultado. Ahora la ha tocado a Morevieta. Creo que con Canuté. Y ahora, bueno, pues los signos son de aparente mareo. Los dos van a tratar el cansancio. Sin duda le va a pasar factura. O no. En el campeonato nacional de Liga. La Liga BBVA. La mejor del mundo este sábado. Que vuelve a la sexta. A las 8 de la tarde. Sábado. Barça Athletic. Desde el Camp Nou. A las 10 de la noche. Justo a continuación Villarreal Español. Y el domingo a las 7 el Sevilla. Vuelve el herbión frente al Almería. En el otro derbi andaluz. Yo no sé si nos pasará factura. Pero yo esta noche. Va a tener razón del nido. Va a ser hoy cuando no duermo. Hoy es cuando no duermo. Duser. Duser. Para que la ponga Navarro. Al cuerpo de Iraola. Bota. Deja marchar. Corner. Corner y últimos arreones. Ahora me toca a mí. Pachi. Tiene que apretar el Sevilla. Tiene que hacerlo. Es que yo insisto. Los arreones de meteros el miedo en el cuerpo como poco. Cuanto no tratar de levantar la eliminatoria. Y acuérdate de lo que me decían los aficionados sevillistas. Que sí. Que querían que perdiera el Sevilla. Pero por 3-2. La pone Renato Prieto. El fallo finalmente. Pero lo cazó. Estuvo muy detrás. Ahora Hitor Ocio de la jugada. Toca arriba Orbae. Balón que le llega a Palov. El último hombre. Ahí está el coche Escoba. Barre a la derecha. Balón para Navas. Navas mete la pelota a la olla. Muy directo el fútbol. Ojo el balón ahí dentro del área. Ha caído. Ha caído Esquilachi. No. Para mí no. Ha caído Esquilachi. Teniendo en cuenta las faltas que ha habido. Porque controla el balón y recibe el empujón por fuera. Tiene que jugarla arriba John Vélez. Ojo a la jugada polémica en el área. De Gorka y Reizó. Toca Renato. Renato para Duser. El Sevilla como si tal cosa. Ni se inmuta. Le da igual. Quiere marcar cuanto antes. Balón para Canuté. Yo creo que es lo que debe hacer Quique. Sí. Y a buscar claramente las referencias. También el cansancio acumulado de los defensores del Atlético de Bilbao. Puede pasarle factura. Y ante la frescura de Luis Fabiano and Company. Crearle muchos problemas. Ojo el balón para Llorente. Llorente con Bosqueras. Alemán. Pero no lo oyen. Lo que decías tú antes. No se oye. No se oye. Está invalidada desde hace unos segundos. Supongo que porque le ha pitado a Offside. Pero es que no se oye absolutamente nada. Date cuenta que el clamor de un estadio lleno. No se oye absolutamente nada. Lo aseguro. A cinco metros no te oye ni a un compañero. Nos cuesta entre nosotros. Víralo. Cómo desplaza con el brazo Aitor Ocio a Esquilachi que había como poco tratado de controlar con el balón. Da la sensación de que se desentiende del balón. Ojo la pelota arriba. Vuelve a meter la cabeza el protagonista de la última jugada de Aitor Ocio. La baja Orbay. Juega a la derecha para Gurpegi. Por derecha también aparece ahora acompañando Iraola. Iraola quiere meter el pase. Lo hace Rasito. Ojo el balón para John Vélez. Palop ha salvado el rechazo. Llorente. Abajo Prieto. La pelea. Y este se la quita Palop. Bueno, también el Adetio Bilbao está teniendo sus oportunidades lógicamente a la contra. Ante un Sevilla que está pensando más en atacar que en defender. Este es el libreto que se suponía que íbamos a ver antes. En la segunda parte. Es decir, el Sevilla controlando, dominando. Y el Athletic a la contra. Pero lo hemos visto ya muy tarde para el Sevilla, parece. Navas. Navas a la izquierda. Ojo el balón en la prolongación al pasillo. Ahí ha cerrado la puerta. Atrás Aitor Ocio. Se la ha quitado de encima. Pero le ha entregado a Capel. Falta sobre Capel. Falta y falta peligrosa de las que gusta el Sevilla. Como hemos visto en la anterior. También prácticamente desde la misma zona. Vamos a ver cómo se termina. En el Sevilla buenos rematadores. Canauté. El propio Esquilachi. Subirá Mosquera. Y esa es la anterior. Se tiró con todo prieto para salvar ante la desesperación del público de San Mamés. El último cambio del Athletic va a ser Gaby Londo. Se marcha Fran Yeste. Caminando que ya marcó aquí. Frente al Sevilla el sábado. Cambio natural también. Como en la historia de casi todos los grandes. A veces hay pequeños desencuentros. Historias de amor y odio. Porque a veces quien más te quiere te hará llorar. Ha pasado con jugadores históricos como Chechu Rojo. Como Manolo Sarabia. Y te hablo de Chechu que era mi ídolo de infancia. Y Manolo Sarabia uno de los más grandes. Pero Fran Yeste es uno de los grandes, grandes de la historia del Athletic. Y eso se verá con la perspectiva que dará el paso del tiempo. Se ha sido muy injusto con él. La pelea es colosal como mostraba la imagen entre Aitor Ocio y Esquilachi. Tras la jugada polémica del partido. Va a patear Gorka. Balón arriba. Se la mete ya directamente al campo del Sevilla. La pelota. Intenta conseguir aguantar la posesión Coikili. La echó fuera. Llega el cambio Susana. No, porque ha sacado el Sevilla tan rápido. Van a esperar. No, es que el Sevilla ha sacado muy rápido muy bien. Van a esperar. Balón para Canuté. Canuté entre cuatro. Intenta ir a Pantera a zafarse ante los Leones. La echó fuera Coikili. Le dice Canuté. Rápido, rápido. Dame la pelota. 41 y medio, Quique. Sí, 41 y medio. Y yo también estoy expectante por ver un último arreón. Hoy le toca al Sevilla también tratar de aprovecharlos. Lo que pasa es que el tiempo se le está echando encima porque no tiene que marcar uno. Tiene que marcar dos golos. Así llegó la remontada en el partido de ida. Se va David López al final. Ha levantado. Se marcha David López. Pero ha levantado el cuarto árbitro, el Luminoso. Primero con Yeste. Y este, la verdad, que en mucho caso no ha hecho. Luego han seguido hablando y ahora finalmente el cambio es por. Yo creo que es forzado porque David se va también renqueante. Sí, algo renqueante. Se ha echado mano a la parte anterior de su pierna izquierda. Y eso también quiere decir algo. Algo levemente cogea y en la cara se ve la despliegue. Y habla mucho de lo que vimos antes en Toqueron, Javi Martínez, del despliegue físico brutal. Han sido sometidos los jugadores por la inmensidad del reto que hacían frente. Ojo la pelota a la cuelga. Primer palo. Metió una mano Gorka. La enganchó Duser fuera. Ha metido el puño Gorka y ahí con él iba Iribar. Madre mía, ha ido un puño que supo. Esa era la historia del Atletic porque era una de las últimas que tenía el Sevilla. Va a tener alguna más, ¿eh? Sí, porque quedan dos más cuatro o cinco. Ahí va a andar, ¿no? Muchos cambios. Ahora nos dirá Susana cuánto... Que vote, que vote, que vote San Mames, ¿eh? Yo, Susana, tú me lo dices. Tengo 40.000 personas en pie, ¿eh? Tratando también, evidentemente, toda la afición del Atletic de Bilbao. De sostener. Y eso, insisto, eso es penalti, ¿eh? Sí, puede serlo. Eso es penalti porque, entre otras cosas, la carga es hombro contra hombro. Ahí es hombro contra espalda. Y además es que no toca balón en ningún caso. No, no, es que la tiene por delante, en el pecho, el balón. Es clara la zata. Toda la ventaja viene de cara a Esquilachi con el balón controlado. Lo que siempre decimos es que hay un reglamento más preciso y otro más... En fin, dentro del área, que fuera de ella. Balón de palo para arriba, viene a cabecear Luis Fabiano. Saltó antes de tiempo, le ganó por ello a Morevieta. Pelota a la izquierda para Navarro. Navarro por dentro. Le acosa ahora también el recién incorporado a Gabilondo. Toca a Renato a la pelota atrás. Las bufandas al cielo. Empiezan a festejar en San Mamet, pero el Sevilla todavía no ha dicho adiós. Ahí viene a tocar la pelota. Juega a la derecha. Se va Esquilachi a Lorexanco. Viene Navas. Navas la pone abajo otra vez para ayudar a la indefensa. Urbay sacará el Sevilla. Tanta incorporación de los jugadores del Sevilla en ataques. Y están todos demasiado quietos. Y ninguno, además, aprovecha ese primer espacio del primer palo. Es fácilmente defendible por parte del defensor. Recuperó Navas. Navas para Mosquera. El Sevilla debería aglutinar jugadores en torno a la frontal del área. Para la segunda jugada. Para el rechace. La pone Mosquera. Muy rasa. Muy plana. Toda la ventaja para Urbay. Toca arriba la pelota de John Vélez. Fuera de juego. Recuerda, gana una camiseta de tu equipo y una PSP con el juego fútbol chapas. Enviando la palabra chapas al 5-2, 6-6. Y amarilla para John Vélez. Sí. Pues prendiéndose el balón. Haciendo dejar pasar. A beneficio de inventario, en este caso, para él. La verdad es que estaba el partido, uno de los grandes duelos eran los goleadores. Llorente, por un lado. Canutei, luego Luis Fabiano. Decía Densi Opin, el líder comunista chino. Gato blanco, gato negro. Lo importante es que caza ratones. Pero hoy el gato blanco, en este caso León. Porque es un león y no un gato. Ha cazado el ratón. Jugaba en la izquierda. En Sevilla. Quedan seis más lo que quiera añadir. Mejuto. Como seis, Antonio. Me vas a matar. Seis segundos. Seis segundos. Antonio, por Dios, te lo pido. Se quiere oír ahora. Pelota de nuevo para Capel. Capel ahí con Mosquera. Mosquera a la derecha para Nava. Tiene por delante a Coiquili. Se quiere hacer la guerra con su cuenta. Cinco minutazos. Pues seis no, pero cinco. Cinco minutos. Ya seis más el descuento, que por poco me matas. Con tantas caídas que ha habido en los balones repartidos, pues sí, puede ser. Mira, mira, mira. Ahí está Nava. Nava la pone. Vaya pase para Canutei. La mató, pero al final el empate. Rechace para Nava. Sigue, sigue. Nava delante de Orbay. Nava en línea de fondo. Corne. Pero esto es lo que echamos de menos desde el principio del partido. El saber hacer de Jesús Navas por la banda. Es cierto que la de Tv Ibao ha tenido el mayor empuje, la mayor presencia y ha evitado que todo esto se produjera. Le va a dar algo a Caparrón. No para, no sabe si mirarla ahora. El balón, primer palo. Esquilacci no llega a conectar Franco, el cabezazo. Rechazo para Renato. Renato está protestando. El balón lo ha parado ahora Mejuto. Mano en el control de Renato. Puede haber pitado. Puede haber pitado. Ha protestado todo el acete. Que parecíais argentinos. Hablando de argentinos, el admirado negro Fontana Rosa decía que se apioló tarde de cómo venía la mano. Esa es la sensación que me ha dado el Sevilla, que se apioló tarde. Porque cuando ha querido sacar todo lo que tiene, que es mucho, pues fíjate a lo que se enfrentaba. A un 3-0 y a un estadio, que es una catedral, que es un templo, Dios mío. Pues se ha equivocado en el control. Se ha equivocado porque es pecho clara de Renato. Es pecho. No es mano en ningún momento, ni en ningún sentido. Se está vaciando el Sevilla. Quiere caer con honor. Los gladiadores de Nerviola ante los leones. De San Mameso con la pelota para Luis Fabiano. Está solo Canuté. Se la da para Canuté. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. En línea iba acompañando la carrera, pero ha levantado porque estaba ligeramente adelantado. Fredy Canuté. El ímpetu del Malí. Internacional por el país africano. Pero nacido en Francia. Buen balón de Luis Fabiano. Salía Gorka. Pero estaba ya en posición ilegal. Y de todas maneras, hemos hablado de dos relaciones no tomadas para beneficio del Atlético de Bilbao en la forma del penalti y demás. No creo que desmerezca para nada el 3-0 que está en el mercado. Yo creo que una cosa es la pasión y el corazón que forma parte de la competición hoy del fútbol. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Y por eso te digo, y el análisis, Navas podría haber sido expulsado con el 3-0 y el partido hubiera muerto ahí. Pero independientemente de eso, yo... Y hay otra tarjeta amarilla. No ha sido para Gorka, ha sido para el decretante, socio... Ahora ha sido... Sí, porque Gorka la tenía en el primer tiempo. Claro, por eso no ha hecho él. Ahora es para Hitor. Ahora es para Hitor. Ahora es para Hitor. Ha tardado todo lo que ha podido el saque para sacarse la tarjeta amarilla. Pelota para Renato. El Sevilla quiere intentar marcar al menos un gol en la catedral. Todavía sigue soñando balón para Capel. Capel. Quedan dos minutos. Ahí está el balón para Renato. Fuera. Lógicamente la premura del tiempo hace incluso que la cabeza no circule, que veas el camino recto como lo más posible. Y les está costando una y otra vez tratar de hacer daño. Una ley que muchas veces se incumple en fútbol y yo nunca la incumpliré, es dar un partido por cerrado, salvo cuando estás hablando de una goleada. Siempre nos acordamos del Manchester United en el que han hecho la final contra el Bayern con Colina. Pero partiendo de esa base, bueno, partiendo de esa base, el Athletic ahora mismo está acariciando un sueño largamente esperado. Te voy dejando sacar la bandera ya. Pelota arriba, viene Canuté para Renato, toca otra vez para Luis Fabiano de nuevo. Canuté. Se hace un lío y ayudó lo suyo a la Coikiri, al que le pita la falta. Al final es el balón para el Athletic. Falta sobre el propio Coikiri y está Caparrós. Le bufandas al viento. Llorente la pide arriba. Arriba, arriba. Quiere marcar otro o por lo menos alejar la pelota de Gorka. La pelota para Llorente. Llorente mató la bola. Toca atrás. Viene Gabilondo. John Vélez se tira con todo prieto. También la pelea de Usher. Falta de Gabilondo. Va a sacar, no puede hacerlo rápido. Esquilachi, se metió por medio John Vélez. Ojo que tiene amarilla. Está a punto de acceder 24 años después a su 35ª final de Copa. Nada menos. Está Echeverría saltando como un loco en el túnel de vestuarios. Es su tercera, la tercera vez, ¿no? No, Echeverría no ha tenido la suerte de acceder a una final porque en 24 años evidentemente el Athletic no ha podido hacerlo. Ni Echeverría ha podido estar tanto. Ninguno, ninguno. Claro. Alón arriba. Intenta jugar en la izquierda. Ahí está Prieto. Va a sacar Navarro. Navarro para Dusher. 6 segundos. ¡Se acabó! ¡Sí! El partido en la catedral. En la final de la Copa del Rey. Invasión del campo, Susana. Invasión, ¿eh? Invasión. Pacífica y popular. Todo el público. Exacto. La gente estaba esperando, reprimiéndose durante todo el partido porque en el tercer gol ya querían saltar. Han sido demasiados sufrimientos. Derrotados los jugadores del Sevilla. Es tremendo. A ver. Dale, dale. Eso es lo que pasa. El cielo no podía esperar. Joaquín, vaya lo que has hecho aquí, madre mía. Impresionante. Aquí que se da besos con los jugadores, claro que sí, que tuvo en el Sevilla. Bueno, oye. Habéis visto toda la ciudad, ¿no? Habéis visto al día antes, impresionante. Esto es para verlo. La verdad que por los futbolistas, por la gente me alegro un montón. Lo que has conseguido tú aquí también. No, han conseguido los futbolistas. Oye, la clave ha sido salir como campeones al primer. Hemos salido muy frescos. Exacto. Yo creo que hemos estado mucho más frescos que el Sevilla. El Sevilla viene de hacer un esfuerzo grande el otro día. Y nosotros. Gracias, Joaquín. Que se le comen, se le comen, imaginaros. Lo merece también Pachi. Quique le ha salido la jugada al maestro Caparrós sobre Jiménez, ¿no? Por el tema del descanso. Sí, lo que hablábamos. Ojo a Susana, que está ahí en medio de la locura, ¿eh? Y de la alegría. Esto es el fútbol también, Dios. Y es que se la estética popular, Pachi. Sí, señor. Es un sentimiento que aglutina a un pueblo. Muchas gracias. Espera, es imposible. Corca, felicidades. Oye, hace 24 años tú, claro, ni idea, ¿eh? Buah, esto es increíble, esto es increíble. Ya nos tocaba, llevábamos mucho tiempo. Y estamos todos muy felices. Ahí intentaremos disfrutar de este triunfo. Y nada, a ver si podemos salir a la nubra. La verdad. A ver, entre empujones. Qué invasión del campo de Sanfamés, como en los mejores tiempos de los 80, Pachi. Sí, 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 sí. Uno vuelve a ser niño en momentos como este. Y se acuerda de los que no lo están pudiendo disfrutar. Yo quiero pensar que de alguna manera están con nosotros. Una preguntita, vaya ilusión, ¿eh? Ah, la gente. Eso es fiesta. Yo no veo... Yo tengo la retina, las vidas. No veo ya desde aquí si queda algún jugador, pero desde luego... La liga, las invasiones de todo. Gracias, Susana, nuestra compañera que estaba a pie de campo, con esta imagen de la catedral majestuosa, con su público invadiendo el césped mítico, con su Athletic, el cielo no podía esperar Pachi y cada vez estaba más cerca. Solo puede quedar uno y esta vez ha sido el Athletic. Gracias por poder vivir este momento. Estoy realmente emocionado y, bueno, es un momento mágico. Gracias, Kike. A vosotros, como siempre. Gracias, Pachi. El Athletic pasa a la final del 13 de mayo en Mestalla. Se quedan ahora con un doble capítulo de Bones. Y luego, buena fuente, el Athletic en la final. De la Copa del Rey. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 Hemos seguido al Athletic, estamos aquí en Pozas. Bilbao es toda una fiesta y tenemos un ambiente histórico. A ver, ¿el resultado de esta noche cuál va a ser? 3-0 y desnido para casa, con el rabo entre las piernas. Claro, esto está ganado, vamos a ganar. Pero con este ambiente, con toda la gente como está, lo veo que vamos a poder, vamos a poder. Que vamos a ganar seguro, ¿eh? Después de venir 900 kilómetros, joder, si encima perdemos que no. Ha vivido lo que se ha hecho y más. ¿Desde dónde usted ha venido? A ver, cuéntame. De Palma de Mallorca. ¿Y por qué? A ver. Porque soy hincha del Atleti total. Y gore al Atleti, gore a Euskadi y todo lo que se falmiere, todo lo que está en el asunto de Macra. Javi Chu, hoy méteme un gol, por favor, Javi Martínez, por favor méteme un gol. Sí, va a ganar el Atleti. ¿Va a ganar? ¿Cuál va a ser el resultado? 3-0. Se te ponen los pelos de punta. Oye, ¿qué vamos a hacer si ganamos hoy? Pues no sé, se va a caer Bilbao. ¡Qué locura! Somos un poco... ¿Qué vamos a hacer? ¿Locos por el Atleti? ¡Au para el Atleti! Luego además lo hemos mamado, ¿eh? A darlo todo, esto no me lo creo ya. A ver, estamos haciendo una porrilla. A ver, ¿qué resultado va a tener hoy el Atleti? Buah, 3-1. Llegar a la prórroga y meter la prórroga al 3-1 y a por todas. Bueno, esto no es nada, ¿no? Hemos vivido más que esto todavía. Lo que pasa es que vosotros sois jóvenes, pero... Sois muy jóvenes y no os acordáis, pero tanto como esto más hemos vivido muchas veces. La primera final que recuerdo yo fue en el 56, fíjate, era pequeñito, ¿eh? Ganó el Atleti 2-0 al Madrid. Nos lo comimos a los merengues. ¡Aú para el Atleti! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No sé quién es ¿Qué tal el partido? No, pero es muy bueno, muy bueno ¿Has visto cómo realmente es el atleti? No sé si se imaginan desde sus casas lo que está ocurriendo aquí Porque mientras Samamés está en aquella dirección Nosotros apuntamos viceversa, la marea humana que está saliendo de todos los locales, de todos los bares De los que no han estado presentes en el campo, pero que han disfrutado como nadie del partido Y la cosa pinta bien, ¿qué tal? Sevilla, ¿qué tal? Sevilla, un, dos, tres, jodete Y para Del Nido Para Del Nido, que le coman los barridos Esto es así, poquito a poco nos vamos encontrando con… Eh, ¿cómo era? Venga, cómeme el rabo El Nido, cómeme el rabo Venga, cómeme el rabo Como buena leona lo tiene todo preparado Chicos, pasarlo bien, disfrutarlo Gracias Estoy convencido que estamos en licenciado Poza justo a los pies de la catedral Camión de basura preparado Que no nos va a quitar desde luego la gana de disfrutar Lo que va a ocurrir en unos instantes en esta calle ¿Veíais poquita gente? Pues veréis lo calentita que va a venir la noche A pesar de los ocho grados ¡Aixt! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Sentarse Tengo que decir Aula San Mamis Pedicastro a todos Impresionante Joaquín Joaquín Un hombre tremendamente feliz esta noche Chapó por los jugadores Chapó por la afición Y por Vizcaya Entera que se ha volcado hoy Impresionante La verdad es que gracias a todos, a toda la gente, a toda la gente, a toda la afición. Bueno, pues me lo comentaban los futbolistas, me lo comentaban el presidente, los directivos, cómo iba a estar y la verdad es que ha sido impresionante. Yo creo que hemos estado a la altura también, han estado a la altura los futbolistas. Desde el primer momento creo que el riesgo del sábado lo hemos visto recompensado. Yo creo que el equipo ha salido muy fresquito, sabíamos que este era el partido, teníamos riesgo. Yo creo que en esta vida hay que tomar riesgo porque si no, bueno, pues, y gracias a Dios, pues, hemos tenido ese componente de fortuna, meter pronto, y creo que el primer tiempo que ha hecho el equipo es para enmarcarlo en todos los conceptos en cuanto a presión, no han llegado a portería. Enfrente teniendo un equipo que es una selección mundial, o sea, los Canuté, Luis Fabiano, que salía también internacional brasileño, Jesús Adriano Internacional, el equipo que tenía el Sevilla y nosotros, yo creo que es para estar contentos porque la gente se ha dejado la piel, muy contentos. Fijaros hasta el detalle del grupo, del ambiente grupal que hay aquí. Los futbolistas que no han ido hoy concentrados, los futbolistas que no han ido concentrados, todos juntos han ido a comer, juntos todos, haciendo piñas, todos. Los futbolistas que no han ido hoy convocados aquí, estaban llorando ahí de alegría. Y ese es, así tiene que ser, con nuestros defectos, pero tenemos nuestras virtudes que es eso, ¿no? Por lo tanto, gracias a este grupo, gracias a toda la afición. Y bueno, hemos dado un pasito más porque esto es importante para crecer a nivel individual y colectivamente, pues también el equipo ha dado un pasito también importante, ¿no? El ambiente es tremendo. Yo creo que sí hemos estado más fresco en el aspecto físico. Quieras que no hemos jugado un aspecto, en un ritmo altísimo. Teníamos que jugárnoslo a una carta, era el partido. Nosotros era el partido este. Entonces teníamos, sí, yo me imagino que el domingo los aficionados, cuando vieran la alineación, cuando vieran, pero teníamos. Teníamos, no podíamos perder una oportunidad de estar en nuestro estadio, el ambiente que había, pues bueno, por una lesión, por una expulsión, ¿no? Y hemos estado a la gente cuidándolo, trabajando, viendo vídeos, viendo situaciones donde podíamos hacer daño. Y yo creo que ha sido el esfuerzo de todos los futbolistas, la unión que ha habido y el convencimiento. Porque insisto, que enfrente hay un equipo de elegido. Es un pedazo de equipo. O sea, el Sevilla es un pedazo de equipo con mayúsculas. Y por lo tanto esto hace mayor aún en el resultado de los futbolistas. ¿Hay alguna explicación a esto, Manolo? ¿Se ha podido ver el equipo sobrepasado por el ambiente, quizás? No creo, no creo. Pero la verdad es que no hemos dado nuestra medida y que tendremos que analizar la situación porque nosotros estamos decepcionados, pero por lo que realmente estoy dolido es por la decepción que tienen que tener nuestros seguidores. Porque simplemente haciendo lo que hemos hecho en la segunda parte no hubiese valido, ¿eh? No hubiese valido. Pero no vale, no vale. Tendremos que analizarnos a nosotros mismos, yo el primero, en lo que ha pasado porque siento, siento rabia, pena de habernos, de habernos visto desbordados por un, por un fútbol tan previsible como nos ha hecho el Atleti. Pero es que nos ha pasado por encima con ese fútbol previsible. La verdad es que sí, que hoy ha sido un gol muy importante por todo lo que ha significado, por, bueno, pues empezar el partido con el minuto dos o tres, meter un gol, pues era muy importante porque, bueno, porque sabíamos que teníamos que salir a por ellos y, bueno, pues el de hoy sí que ha sido muy importante. Sí, está claro que nosotros sufrimos mucho, ¿no? Creo que somos los primeros que cuando cuando las dos temporadas esas hemos pasado mal nos hemos salvado la última jornada son momentos muy difíciles de asimilar. Creo que, bueno, que ahora es el momento de disfrutar, disfrutar con nuestra afición, que es una afición que nunca nos ha dejado solos y, bueno, creo que esto también es para ellos, ¿no? Al conseguirla, pues al final es diferente, ¿no? La Tete es diferente, lo demostramos cada día y hoy, pues la afición la ha demostrado, ¿no? El llenarse mamés como lo ha hecho, el estar en la plaza toda la semana atrás con nosotros, yo creo que de sobra sabe la gente que eso solo pasa aquí y la verdad que nosotros lo sentimos, estamos orgullosos de ello, intentamos devolverle ese cariño y esa fuerza todos los días, pero, bueno, la verdad que hoy nos ha salido a todos perfecto y hay que felicitar también a todas las aficiones que han venido aquí con nosotros. Sí, ha habido, bueno, otros partidos importantes, pero creo que como el de hoy ninguno y se ha notado, ¿no? La grada era increíble dentro del campo, entre nosotros prácticamente no nos podíamos ni comunicar, ¿no? El ruido que había y creo que hasta nosotros hemos disfrutado dentro del campo. No, la verdad que no, yo creo que, bueno, ya cuando vine aquí me esperaba no jugar tantos minutos como los que estoy teniendo y, bueno, ya el poder salir de titular en la semifinal de Copa, meter gol y poder llegar a la final, pues eso es un sueño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!